En todas las pruebas que ya pasé, fue muy difícil, Señor. A veces tenemos que oír acusaciones del vil tentado. Recuerdos del pasado vienen, y quieren hacerme parar. O hasta palabras de algunos, que en mí no quieren confiar. Y casi parado, sin fuerza ni vigor, yo leo tu palabra. Y hallamos poder que nos hace vencer, y continúa la jornada. Y vemos que el pasado quedó atrás, pues Cristo en la cruz todo ya venció. Y de ese pasado no me acuerdo más, yo canto para la gloria de Dios. Ninguna condenación hay, para aquel que está en ti, Jesús. Cuya vida cubierta está, por la sangre vertida en la cruz. Es cierto que pruebas vendrán, enviadas por el tentador. Mas ninguna condenación hay, para aquel que está en ti, querido Señor. En todas las pruebas que ya pasé, fue muy difícil, Señor. A veces tenemos que oír, acusaciones del vil tentado. Recuerdos del pasado vienen, y quieren hacerme parar. Y casi parado, sin fuerza ni vigor, yo leo tu palabra. Y hallamos poder que nos hace vencer, y continúa la jornada. Y vemos que el pasado quedó atrás, pues Cristo en la cruz todo ya venció. Y de ese pasado no me acuerdo más, yo canto para la gloria de Dios. Ninguna condenación hay, para aquel que está en ti, Jesús. Cuya vida cubierta está, por la sangre vertida en la cruz. Es cierto que pruebas vendrán, enviadas por el tentador. Mas ninguna condenación hay, para aquel que está en ti, querido Señor. Ninguna condenación hay, para aquel que está en ti, Jesús. Que está en ti, querido Señor. Amén. 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 Amén.